y regresamos regresamos a noticias a barquisimeto a través de somos televisión y somos 93.5 fm recuerden que nuestro programa se emite de manera simultánea tanto en radio como en televisión ya entramos en la recta final de nuestro programa en la mañana de hoy estamos tratando de comunicarnos con la doctora maria isabel santana estamos conversando con ella a través del texto pero entonces hacemos la llamada y no caen ha sido otra problemática en saúl si una constante de que no sirven las líneas de que movistar de que se cae de que si de que no y ha sido una de las constantes en los últimos días también pero aquí aquí si la tenemos aquí tenemos ya al aire entonces a la doctora maria isabel santana infectóloga de acá de nuestro estado lara y doctora bueno hablábamos acerca de dos años no del primer caso de covid 19 en venezuela que ha pasado durante estos dos años y a dónde estamos ahora mismo muy buenos días bienvenida doctora hola daniel buenos días un saludo a toda tu audiencia espero que estés bien y bueno si ya dos años del inicio de la pandemia del primer caso en venezuela y donde estamos bueno yo te diría que hemos sido bendecidos porque realmente para lo que esperábamos que que pudiera ocurrir en venezuela no 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 ocurrió no 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 tuvimos esa explosión de casos tan grande como la pudieron tener otros países por ejemplo en europa sin embargo bueno si este obviamente los servicios de salud que conocemos en las situaciones que están pues en algún momento se han visto colapsado hemos tenido casos hemos tenido ahorita con esta variante omicron hubo muchísimos más casos de lo que pudimos haber tenido inicialmente con las cepas originales sin embargo bueno han sido casos realmente leves en muchas ocasiones la gente te dice mira no es una gripe y pasa como una gripe común y corriente pero no realmente uno después comienza a ver las secuelas de esa gripe entre comillas que realmente es un cobi por la cepa por la variante omicron y pues nada esperamos ahorita es como que la tercera oleada buscar navales pero estamos dentro de todo han disminuido los casos este menos por supuesto menos mortalidad menos digamos afectación que el paciente amerite amerita hospitalización y bueno a pesar de que hay más empujaditos con la vacunación realmente creo que la vacuna ha sido bastante efectiva y a pesar de que todavía falta mucha gente por vacunarse que todavía hay mucha gente que no que le tiene miedo a la vacuna o que sabes creen estos mitos de los antivacunas pero creo que dentro de todo dentro de todo este no estamos tan mal usted habla de cepa de carnaval y bueno si fue lo que vimos en toda venezuela en todo el país todas las personas disfrutando y celebrando el carnaval pero cuánto tiempo tenemos que esperar para eso fíjate en cuanto la cepa micro en el periodo de incubación realmente es más corto en el periodo de incubación se habla de entre cinco y diez días ok pero uno siempre como te digo la gente dice es una gripecita la gente pasa la gripecita pero después de las tres semanas vienen entonces lo que los pacientes complicados sobre todo en la parte en mi área que es la parte pediátrica estamos viendo muchas complicaciones de tipo cardiovascular en los niñitos que han tenido este kobe inclusive aún siendo kobe asintomático ok pero y en los adultos igual en los adultos presentan muchas complicaciones cardiovasculares que muchas veces no usa el paciente pasó la gripecita y ya y después queda con un cansancio hace dolor en el pecho este una astenia queda con algunos malestares y yo particularmente recomiendo que siempre hagan una valoración cardiovascular posterior al kobe por lo menos 15 días 33 semanas posterior a haber tenido la infección por kobe bueno conversamos con la doctora marisabel santana doctora también acá está nuestro compañero elisaul sequera quien le va también a realizar algunas de las preguntas hablaba de esas secuelas que genera sobre todo el omicron se puede decir que genera algunos problemas cardiovasculares superiores por ejemplo a la que pudiera tener la variante delta o cualquier otra de las variantes conocidas no realmente cualquier cualquier variante puede dejar secuelas ok no solamente la omicron cualquier variante después de la cepa original desde la variante original hasta ahorita que estamos ya con una nueva que detectaron en programes que es el del tacro que todavía no hay nada oficial ok pero cualquiera de las variantes puede dejar que manifestaciones a posteriori ok hay 256 síntomas descritos en el postcovis desde vamos desde el cansancio esa debilidad como que no quiero hacer nada dolor de cabeza dolores articulares diarreas crónicas trastornos de coagulación trastornos cardíacos como arritmias trombosis dolor dolor en el pecho mira secuelas te comento 256 síntomas descritos lo que más vemos si son las afectaciones cardiovasculares sobre todo en niños ok que comienzan como una inflamación de las paredes del corazón el corazón tiene como tres capitas una capita interna y el músculo cardíaco y luego una capa que lo recubre ese músculo cardíaco se inflama se re se engrandece y esa capita externa que lo recubre también se inflama se puede llenar de líquido y vemos desde casos leves ok un derrame pericárdico una pericarditis leve hasta casos severos que ameritan hospitalización inclusive terapia intensiva que porque cuando esa capita se llena de líquido puede impedir la actividad del corazón y bueno de ahí en adelante pues mira diarreas crónicas también estamos viendo mucho en los niños colores articulares mucho lo que está descrito ok y el síntoma principal que está descrito casi que en el 80-90 por ciento de todas las personas que han hecho post covid que es el cansancio y de igual manera hay muchas personas que se dedican a la actividad física porque caminan mucho para ir a su trabajo o simplemente le gusta trotar a hacer ejercicio los que llevan bicicleta los que andan en bicicleta hay muchas personas que le da covid y se reincorporan muy rápido a estas a estas actividades físicas inclusive de mediana o alta intensidad que recomendaciones pudiera ofrecerle a estas personas bueno que son amantes o que por necesidad o por gusto tienen que me encanta realizar actividad física fíjate sí como te comento muchas o sea inclusive personas asintomáticas que pueden presentar estas alteraciones pero estas personas que han tenido infección por covid bien sea porque la hayan detectado por laboratorio o que hayan tenido una gripe entre comillas que probablemente hizo todos los síntomas del covid mi recomendación es por lo menos después de que hayan pasado los síntomas unos 15 días tres semanas después hacer una valoración cardiovascular ok este sobre todo para las personas que hacen deportes de alto impacto las personas que hacen o incluso no de alto impacto para las personas los ciclistas porque pueden haber alteraciones cardiovasculares e incluso alteraciones pulmonares que no favorecen el inicio de la la reincorporación temprana a su actividad deportiva es y lo van a notar lo van a notar cuando comienzan a estar de corte y vean que el rendimiento no es el mismo de hecho ayer hay estudios hay artículos en los que hay uno muy interesante que hicieron en futbolistas en europa en el que vieron que después del covid el regreso a la actividad el rendimiento del deportista no fue igual cuando tuvieron covid que los que no lo habían presentado entonces mi sugerencia mi sugerencia mi recomendación para todas esas personas practiquen o no practiquen deporte o sea creo que todos deberíamos hacer la valoración cardiovascular después de haber presentado la infección por covid doctora hay ciertas informaciones donde ya hay lugares del mundo donde están diciendo bueno no ya no hay necesidad de usar la mascarilla como podemos llegar a determinar si ya listo ya no hay necesidad de usar la mascarilla en venezuela estamos cerca de llegar a eso usted recomienda que ni 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 una micra quítense la mascarilla quítense el cubrebocas como como hacemos o como determinamos eso mira yo pienso que para llegar ahí primero tenemos que tener un porcentaje alto de la población vacunada vacunada o con inmunidad ok bien sea porque ha presentado la infección o bien por la vacuna lo otro es que haya realmente una disminución importante en el número de casos o sea que la que la curva de casos venga en descenso y se mantenga en descenso fíjense que ya ayer había este información de que china nuevamente este confinó una población porque aumentaron los números el número de casos vemos por ejemplo que muchos países mira yo sí siento que todos estamos desesperados porque pasa esta pandemia y podemos podernos quitar el tapabocas pero creo que todavía es muy pronto sobre todo y la recomendación importante si usted va a estar en un lugar abierto al aire libre donde puede mantener el distanciamiento físico de las otras personas y donde no hay algún riesgo de la disminución del virus uno podría mantenerse sin un tapabocas pero dentro de un sitio dentro de una oficina dentro de un aula de clase en un centro comercial o sea mientras estemos en lugares cerrados donde haya mucha gente donde haya hacinamiento o bien donde haya gente que tú no conozcas y no tengan la posibilidad de mantener un distanciamiento físico de un metro y medio yo pienso que todavía estamos lejos de poder decir vamos a quitarnos esta pavoca y relajar las medidas las medidas de bioseguridad en muchos países de Europa en poblaciones que están vacunadas con las tres dosis hasta cuatro dosis inclusive se ha recomendado el dejar el tapabocas cuando están en áreas exteriores al aire libre pero dentro de las tiendas dentro de las oficinas restaurantes todavía se mantiene se recomienda mantener el tapabocas yo creo que todavía todavía no estamos cerca de poder decir finalmente vamos a detectarlo creo que todavía nos falta un poquito bueno muchísimas gracias doctora por estos minutos antes de seguir usted con su faena laboral estamos a la verdad muchísimas gracias era la doctora María Isabel Santana infectóloga pediatra quien bueno conversaba con nosotros acerca de este tema que en el mundo entero todavía se sigue hablando sobre el COVID-19 invitaba a hacerse chequeos cardiovasculares importante allí realizarlos y bueno tratar de disminuir y que esa incorporación reincorporación a las actividades diarias sea paulatinamente de nada vale querer esforzar tu cuerpo claro lo que pasa es que hay gente que viene a caudar en bicicleta y le toca subir la subida de Santa Rosa como hace o sube en bicicleta la subida de Santa Rosa o la del Jirajara o no trabaja no come no puede mantener a su familia entonces también hay personas que se han visto en la necesidad de no poder guardar reposo porque viven del día a día entonces bueno eso también complica siempre Daniel la clave está de cuando uno está enfermo en guardar además de tomar los medicamentos el reposo asistir a una consulta médica para que te trate un especialista lo clave y lo fundamental es guardar reposo muchas personas no creen ni siquiera en el reposo claro por ejemplo uno la semana pasada había cierta manera que tenía frío me invitaron para el concierto de caramelos de cianuro y no fui porque esa noche llovió esa tarde perdón llovió en el este de la ciudad medio me mojé porque estaba en la casa del ajedrez de la avenida Morán compartiendo con el club de ajedrez ahí Emilio Leáñez Vega y había demasiado frío tenía demasiado frío ir a un concierto de noche es exponerse a el frío de la madrugada y bueno a complicarte innecesariamente es parte del cuidado que siempre también hemos hablado Elisaúl que se lo tiene que dar uno mismo y al día siguiente fue Nelson Velázquez y tampoco fue y tenía entrada y tenía todo y no fui porque preferí la salud y dejé de ir imagínese a Caramelo diciendo Nelson Velázquez no tanto porque de verdad no soy fanático del vallenato pero Caramelo sí pero de Caramelo pero dije que no me iba a arrepentir y ya lo está haciendo porque toma una decisión de poner primero la salud antes de la recreación y eso siempre lo hemos dicho por ejemplo cuando el presidente de la república dijo pueden ir a las playas ah que si es irresponsable tal ajá está bien pero también entra allí la responsabilidad que tuviste si te fuiste tú a la playa si no usaste el cubrebocas si estabas con miles de personas porque siempre lo hemos dicho allí la responsabilidad es de cada uno el que se tiene que cuidar es uno y bueno cuidándote tú y así lo decíamos acá nosotros no hacíamos nada en ese momento lo explicábamos vamos a poner el ejemplo de ahora ah no vamos a Caramelo de Cianuro porque nos estamos cuidando ajá pero llega Pedro y se va para Caramelo para Nelson para el otro para tal ajá y no estamos haciendo nada y viene acá y nos habla de cerca ajá no usa el tapabocas no usa el tapabocas correcto entonces ahí no estamos haciendo nada y era parte del llamado que nosotros también hacíamos a diario en ese momento de pandemia a nuestro equipo de trabajo vamos a hacer una pausa al regreso la parte final de nuestro programa que nos vemos en el próximo video